Los que quieran comer miel se bajan. Ya se comen la miel. Hasta acá ven. Hasta acabar dice. Claro. Llevemos allá para que usted lo coseche pues. Ya. Vamos. Al hombro. Al hombro, al hombro, al hombro, al hombro, al hombro. Venga, venga, venga. Uhhh, está cayendo. Si, si, está cayéndose los panales pues está pesado. Ya. Ya pues. Ya, ya. Vámonos ahora. Le abro. 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 Le abro.